MIKEL TUBE MIKEL TUBE Hola amigos Bienvenidos a MIKEL TUBE Hoy os traemos carreras Bueno, mas que carreras Un Battle Royale loco de coche Si lo queréis ver No os vayáis Vamos allá Vale, estamos en Forza Horizon Vale, esto es un Battle Royale Se llama El Eliminator Estamos en Forza Horizon 5 Y hay que ir a por Unos himorrarios que nos darán otros coches Bueno, ahora cuando lo veamos Os lo voy explicando Vale, en Battle Royale empezamos Con este coche que es un Clásico de estos Y a la izquierda podemos ver Los coches que le van dando a los rivales Ahí ve un humo, así que vamos a por él Y también tenemos Niveles por coches Los coches tienen niveles Este es un nivel 1 Por eso empezamos con este Y hay que ir consiguiendo Me voy mejor Me voy, me voy Para ir consiguiendo mejor el nivel de coches Tenemos los humos Que los encontramos por todo el mapa Que yo antes había visto humo pero me lo han quitado Y también tenemos la de Correr contra los rivales y ganarles en la carrera En una carrera Y os diréis, os preguntaréis Como corré contra los rivales Si no hay nada aquí para correr Si que hay Nos pondrán un punto en específico y habrá que ir a por él Y una estrategia es ir por Para ir al campo otra vez para Bueno, más que estrategia depende del coche que tienes Si tienes aquí un 911 de rally Vale que vaya a salir de esto Pero si tienes aquí un Lamborghini Murciélago pues Como que es mejor ir por una autopista ¿No? Un humo, un humo Lo han visto igual Sí, sí, sí Literalmente lo hemos visto igual Lo mejor ahora mismo Sería un nivel 5 Estaría muy bien Bueno, lo mejor sería un nivel 10 Ya así de primera Pero eso es imposible Nivel 10 es el nivel más Hay que tener cuidado Que no haya nadie campeándolo Porque hay gente que Si se encuentra un humo de nivel 8 Por ejemplo, se queda ahí Hasta que venga alguien a buscarlo Un nivel 6 Este es el de... Este es el de rally creo, eh Rápido Nada, si no viene nadie Este es el 900... 959 Creo que es de... Desierto Sí De... Bueno, de rally, ¿no? Creo que no es este Es otro El de desierto Hay otro O si es este El que tiene las ruedas de... Desierto Que cuando lo voy a comprar Me lo pone ahí Bueno, vale Vamos a buscar gente Ya que tenemos un coche De nivel 6 ¡Locura! ¡Nivel 6! ¡Qué locura! Es impresionante Nivel 4 de primeras ¿Cuatro? A mi con suerte un nivel 2 Vale Otra cosa de... De las carreras Cuando vayas a campo a través Hay que tener muchísimo cuidado con los árboles Sí Porque hay árboles grandes Como ese de ahí adelante Que si te lo comes Mira, como ahora Te frenas Y eso en una carrera Vale, vale Podría eliminar Por ejemplo, por aquí viene una persona Un nivel 2 Este de aquí es un nivel 2 Que está en medio de una carrera Oh No he visto... Vale, su rival está detrás mío Y como este es un nivel 2 Con suerte Si gana Conseguirá un nivel 3 bueno Yo tengo un nivel 6 El nivel 3 Tengo el doble Vamos a retarlo cuando gane A no ser... Es toda estrategia Es estrategia A no ser que su rival tenga un coche muy malo Que sería imposible porque si no hubiera ganado Ha volcado Ha volcado? No, si al final voy a llegar yo primero Eh, y el derrape que he hecho El trompo eso, eh Te mando a 11.000 puntos Con la cara Un humo Un humo Ojalá sea un nivel aquí Un nivel 8 ¿Te imaginas? Nada, nivel 2 Un nivel 2 Un Peugeot Vamos a por este, eh ¿Cómo se va a comer algunas cosas? Yo creo que se asusta, eh Porque estoy detrás de tuyo ¿Qué le ha pasado? Está ahí, está ahí Ha llegado, ha llegado Esto es una pared No me lo puedo creer ¿Y aquí quién hay? Vale, nivel 3 Es un... Y la derecha Volvo Vale, la derecha Derecha, vale, ya está Ganamos Ya está Bueno, no cantemos victoria Porque me como un árbol de esto Vale, no, no, no Vale, entonces podríamos conseguir O un nivel 7 O ese nivel 3 Que claramente vamos a coger Vale, es verdad Hay que pensar Ahora tengo Para elegir un nivel 7 O... Eh... No sé, que tenía un polvo, ¿no? O algo así, eh Vale, yo creo que ganamos Igualmente No hay que cantar victoria Hay que ser respetuosos La canción ¡Ay, que me como! Uy... Y vale Me iba a comer el suelo Vale El coche de helado Vale Yo hubiera ido por la montaña Vale No, 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 no No pasa nada Hay un saltito ahí para... Saltito Para pillar velocita Y ahora... Campo Y ahora... Un jeep de esos Cuidado Cuidado, cuidado Pero no sé ni cómo Pero aún no estás chocando Mejor no hago Anula mufa Vale, vale En 400 metros Gira la derecha Subimos por aquí En 400 metros Gira la derecha Y... Estoy asustando porque no veo al... Vale No, pero es que el otro no Mira, 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 ya está Llegamos Vale, también hay como tormenta Cuidado, cuidado, cuidado Hay como tormenta en el Fortnite La nube Que es un círculo que se disminuye Ah, bueno, y cuando quedan pocos Vale, bien, bien Hemos llegado Una mega carrera Hacen una mega carrera Que es a 7, 8 kilómetros de aquí Y tienes que ir corriendo Contra el nivel 10 Y todo eso Vale Un Mercedes Un Mercedes Un GT4 Está bien Un Coupé, está bien Hay mejores Un Mercedes Un Mercedes Toma, toma Cuatro Vale, es tracción Creo que es tracción trasera Porque cuando habéis salido Vamos al humo A ver Si es un nivel 8 Lo pillo Hay dos humos Que a mi Mercedes No sé Me refiero algún Toyota No sé Ahora te viene uno de nivel 2 Y te desafía Vale, ahí hay alguien Sabiendo que no te va a ganar ¿Qué es? Un nivel qué? Un nivel 4 Hola Mamá Ave María Cuando serás mía Es un nivel 10 Me quiere Corre, corre No está, no lo veo Ha desaparecido ¿Ha abandonado? Si lo hubiese retado Si lo hubiese retado Y hubiese abandonado Me hubiesen dado su coche ¿Eh? Era un... Un nivel 10 Era un evolution O algo así No sé Era un 2000 Era un Renault 2000 Creo No sé No lo he visto muy bien Un nivel 4 ¡No! No lo salió No lo salió Vamos a desafiarlo Va Da la vuelta Cuando sea seguro Da la vuelta Va que corre Cuando sea seguro ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Nino! ¡Nino! Vale Ya está La hemos liado Está bien Es una montaña Y hay mucho árbol Que se como un árbol Pues yo me voy a comer uno Es capaz de que yo me coma 8 árboles Y él no se coma ni uno A ver Es que... Realmente yo tengo buenos reflejos Y esquivo los árboles Como este Ah, es que ya has come un poco el árbol ¡Ha frenado! ¡Ha frenado se ha comido un árbol! Me comí un árbol Recalculando rota En 100 metros ¿Voy segundo? Recalcula esta victoria Recalcula las dos Leo no... No es victoria No es victoria No es victoria No cantes ¡No! ¡Ah! ¡Son árboles! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡No! Nada, ¿Para que hacemos nada? Pero es que hay algo muy raro Es... Ha desaparecido del mapa No lo he visto Me ha dado turbo Me ha dado turbo eso No... No hay turbo aquí no hay... A no ser que se coma dos... ¡Me como el agua y me como un árbol! ¡Nam, nam, nam! No, impresionante. ¿Sabías que la madera es buena para la digestión o algo así de tío? ¿Sabías que el agua es buena? ¿Sabías que los árboles no son muy buenos? Sí, sí, está haciendo así, se ha notado ahí. Yo... ¿Sabías que vamos a perder? ¿Sabías que parece que no avance el coche? Porque no lo veo. No, impresionante, impresionante. Vale, 18, impresionante. De 50, está bien. De 50, 18, está bien. Vale, vamos a tirar una ruleta. Y después me toca a mí o vuelves a hacer... Hay un forza de digestión. ¡Fuerza de digestión! ¡No! ¿Qué? No, Miguel, ni nada. El forza de digestión es este padre. Bueno, a mí me tocó uno. El costado dos millones y pico. No. Bueno, a mí me tocó uno. 15 a lo mejor, no sé. A mí me tocó uno. Volvemos al eliminator y... Y, por favor, ¿caemos en zona o no? Sí, no, tenemos que tener... Eliminator, a ver. Vaya zona elegido para... No, 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 no. No hemos caído en zona. Así que ahora tenemos que ir. Es que ahora bajar. Es lo malo de las montañas que hay aquí, eh. No, pero ahora pillo una velocidad que vamos. Regreso al futuro y voy a hacer como me choque un árbol. Como me choque con un árbol, vamos a voy... Y esto, y esto, y esto. Nada, impresionante, como... Pero es que no puedo, que no puedo mover. A la vez. A la vez. Vamos a poner bien el coche. Uy, y esto. Sí, bueno, se ha tenido que salir en... Sí, ahora en un túnel. ¿Me pongo a cambiar aquí o qué? No, porque tenemos la zona. Pisa, le pisa, le madre mía. ¿Ves? El puente. El puente, hemos llegado a un puente, pero es que es de noche. Pone que por la derecha se tiene que ir y por la izquierda no. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir por el... Hay uno ahí, pero me voy, me voy. Pero es que no es por el nivel. No nos arriesgamos a que sea un nivel 10. Y nosotros con nivel 1 ganándole. Eh, pero molaría. Nosotros con el nivel 10. Vale, estos tramos son... ¿Cuánto? Ahora es cuando viene un nivel 10. Y sin querer se le cae el burro. Esto cuando no apreta. No veo ningún humo. ¿Y tú, Leo? Mucho menos aún. Veo allí alguno a lo lejos. ¡Oh, sí, 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 sí. ¿Ves algún humo, Leo? ¿Dónde está el humo? ¡Aparece humo! ¡Humo, no! ¡Nivel 2! Es impresionante. Pasamos de un nivel 1 al nivel 2. Antes hemos pasado un nivel... No me cago. como se ha pasado de un nivel 1 a un nivel 6 antes yo corré, yo correría gente que no se esta pillando el poté eso es un nivel, no, no, no vengas me voy, me voy, me doy un Maserati bueno tampoco esta tan malazo pero como, como me va a retar como lo ha hecho literalmente el estaba por ahí nada impresionante vaya árbol me he comido, es que tenia hambre que se le va a hacer bonita redigestión oye porque no se come ningún árbol pero es que esto es impresionante porque tengo yo tan mala suerte eh, no tan mal mira, ha chocado ha chocado una partícula de aire mi coche y se ha frenado, vamos que mi coche es que ha rozado la casa y se ha frenado ha bajado de 150 ha bajado a a 25 kilómetros por hora ojo que se come un árbol y lo adelantamos ojo que hay árboles ojo que hay árboles pero tu tienes la zona no, sería una remontada épica y tu no hay más remonto, vamos y me jubilo no, 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 impresionante ya te jubilas ¿como? he ganado, he ganado he ganado no, no, estaba campeando el fío estaba campeando me llevo el macerati vale, eh, eh, turno de Leo a ver si ves algún humo he visto un humo ya lo ha visto pero tengo que ir para allí corre, viene alguien, viene alguien Leo, corre písale, písale ¿dónde vas? ves, lo he desviado ya la voy a por el humo está detrás, está detrás el humo Leo está detrás dame el mando, está allí Leo por favor me das una ansiedad por favor Leo lo he hecho para que se vaya 4 Leo, es un nivel 4 ya está, lo has perdido es que no, es que era por desviarlo era por desviarlo ya puedes correr es que, ¿qué haces ahí? corre no eres invisible la gente te ve por eso estoy corriendo porque me marco que bonito me llevo un poco de hierro para construir destrozacatus si, Leo es un destrozacatus la verdad que se va a decir pum toma destrozacatus si tiene hambre y si quiere comer un cactus no, no, no pues deja el pobre niño que se coma el cactus que sea feliz aunque si me pinche Leo, lo suyo sería pillar el humo de allí vale, es que no lo voy si tú quieres no lo he visto si, pues igual que el otro uuuu creo que a lo mejor comer una casa no sería lo mejor para pillar el humo vale que si pillas bastante velocidad puedes atravesar si, pero no, Leo no lo intentes mejor vale, persiguelo sin cometer las piedras a ver sería un concepto importante Leo o sea lo de atravesar las piedras aún no se han descubierto vale no es nivel 4 nivel 4 lo que he dicho ni lo pilles ni lo pilles es que hay uno ahí déjame, déjame es un nivel 1 es un nivel 1 hay una persona un nivel 1 leo por favor es un nivel 1 es lo mejor que podría pasar corre cuando sea seguro cuando sea seguro has ganado has ganado Leo has pillado un nivel 6 no hay más o sea te has quedado mirando para verte la cara vale para cuando te vea por la calle buscarte e ir a por ti claro con un nivel 1 claro pero tú tendrás un nivel 0 pues no eso es un nivel 2 no lo quieres mirar vale toma toma ha derrapado no pues ahora se come el agua en teoría hay gente que dice que el agua se bebe pero yo me como el agua has derrotado ah ya lo he derrotado es un post ni tan mal es un todoterreno es un buggy me parece uuuh que bonito uuuh esto es lo que corre tan rápido si me siento el mejor ahora voy a capturar todos los problemas olo pues si sigues así te encontrarás un caterpillar impresionante mira 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 hay gente que ya tiene un ferrari leo no se si te vas a encontrar un caterpillar o mejor te vas a encontrar un charica o un árbol salvaje si te lo puedes encontrar últimamente hay mucho sobre hay muchos árboles en este hábitat no se si lo sabes no lo se no pues por ahí no es el mejor sitio para saberlo creo que no y creo que hay mucho pokémon no te vas a encontrar menos mal que el árbol te ha frenado te va fuera del punto no lo ves en el mapa nada que sigue el niño menos mal que ha dado media vuelta eso si lo hubieses visto antes y no estabas con el short con los shorts de yo ahí en el móvil pues no leo no si estuvieses concentrado en vez de con el móvil mientras conduces pues no muy importante abruchas el cinturón y no usais el móvil al volante hombre como leo que va usando el móvil pues mira se choca contra casa impresionante no se ni como lo haces hay otro humo ahí si quieres ver y saber si es un donde esta el humo se ha muerto digo que mejor corre ah vale ahí vale que susto no he visto yo un humo donde esta? ahí tengo ese árbol tienes que fijarte con la copa de los árboles eh la parte de arriba tienes que fijarte oye ahí el humo dímelo ahí hay uno y ahí hay otro cual quieres yo ese lo veo mejor eh voy a cambiar rap ostras si hay gente con nivel 8 un nivel 8 te viene por ti eh pues no si viene por el begui ir esperate si viene por el bugi leo 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 No, eso es un campo de cultivo, cultivan ahí patatas, no es una carretera, es un campo de cultivo patatas, patatus, 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 ya le puedes pisar porque como gane, me río de pie, Leo, como que gane un nivel 4, te va a ganar un nivel 4, no, ahora se come un árbol, Leo, que no, adelantalo y ponte adelante, para que te vea y se ría, mira, que chistos así, me ha ganado, me ha ganado, que gracioso, que buen amigo, que buen amigo, frena, 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 písale, písale, no, como lo he hecho, has perdido, como voy a pegue, bueno amigos, hasta que el gameplay de hoy es Forza Horizon 5, Eliminator, el Battle Royale, si queréis que hagamos carreras de drift, carrera normal, alguna cosa así, por puntos, decírmelo y lo haremos con Leo, Leo, ¿estás preparado? Claro que sí, guapi, si lo queréis ver, no olvidéis, dale, dale, me gusta, dale, me gusta, y le voy a compartir, adiós, adiós, vamos. ¡Vamos!